El loco ¿Por qué hablo con las aves y a los amigos que me encuentro por la calle? No les platico de otra cosa que de ti ¿Por qué me aman la mejor de las estrellas? ¿Por qué se niegan a aceptar que la más bella Haya bajado de tan alto para mí? Loco ¿Por qué les digo que me quieres con el alma? Y por las tardes cada vez que canto falta Voy despojándote de todo lo demás Loco por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encimita de mi alma Tras esas noches de locura ¿Qué le das? Cuatro 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 de todo lo demás, loco por esos ojos que me dicen que me aman, cuando amanecen encima de mi almohada, tras esas noches de locura que me das, cuando te sueño, cuando amanecen encima de mi almohada, tras esas noches de locura que me das, cuando amanecen encima